¡Hey! ¿Qué puedo pasar? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del adolescente más sexy de YouTube. El día de hoy vamos a estar aquí con Pichichi Vlogs haciendo algo inusual, algo nunca visto en YouTube, algo moderno, algo nuevo. Una video reacción. Así que vamos a video reaccionar a dos videos. Un video que yo hice en vivo en el cual estaba bastante enojado por una situación y un video de él que ya verán más adelante qué es, ¿vale? Así que vamos a ello. El video se titula... Se titula... ¿Qué les pasa? Bueno, ahora sí, vamos a ello. ¡Púchale, play! ¿Qué tal, parzas? ¿Cómo están? Acaba de pasar una situación la cual tiene bastante molesto. Disculpen la calidad, es que no puedo transmitir en mi celular por cuestiones de suscriptores. Pero bueno, hoy estoy bastante, bastante enojado porque yo subí un video hace unos días y pues ya saben que principalmente este era un video en el cual informábamos de lo que estaba pasando en Estados Unidos por esta cuestión de George Floyd, de que lo asesinaron y que aparte regresó a Anonymous a las redes, ¿no? A desmentir bastantes cosas que estaban pasando. Hace unos 30 minutos más o menos me llegó un mensaje de YouTube en el cual habían reportado mi video como violento y donde me estaba burlando según de ciertas cosas. La verdad, esta es una situación que me molesta, que me enoja bastante porque es una cosa que me implica mucho. Es que aquí el pedo, güey, fue que cuando... O sea, ese video ya se tenía día subido pero a mí me llevó la notificación varios días después y ese día ya lo vi y 30 minutos después pues ya estaba lleno de coraje y dije, no, voy a quejarme. A la vez, ¿y me voy a quejar? Bueno, bueno, prosigamos. Ven, ¿qué? Este video fue uno de los más difíciles que me tocó hacer precisamente porque yo estoy acostumbrado a grabar videoblogs precisamente porque yo me dedico a eso. Yo jamás había hecho un video serio sin salir a cámara y hubo bastantes problemas en la edición que eso fue lo que me complicó hacer más el video más el buscar la información para hacer ese video entre otras cosas. Hoy me molestó porque hoy me llegaron dos notificaciones seguidas de YouTube en el cual primero me reclamaron derechos de autor de un video viejísimo de un video que tiene... Pues, ¿qué les digo? Es de la primera era Curry Sports and Games para que vean qué tan viejo es. Pues, no manche. Me llegó una notificación de reclamo de derechos de autor Ok, eso que estoy diciendo ahí es de un video que... Ah, pues, el primer video que hice es de la presentación que estaba en un teléfono diciendo un chingo de mamás. Que había puesto la canción Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Ah, sí, sí. Y fue la notificación que me llegó a pesar de que tenía un chingo y nunca me llegó nada. Pero en ese momento me llegó. Pero bueno, vamos a seguir, banda. Está interesante esta video reacción. No, no. Muy interesante. Junior. Ay, ya lo corté yo. Por una canción. Antes ya me habían reclamado eso. Sí, esto ya es malo porque a mí me mete strikes a mi canal y esto ya me genera problemas con YouTube. Si mi canal empieza a tener bastantes strikes va a haber problemas porque después me van a empezar a cobrar eso. No digas nomadas, hijo. Ok, acá acabo de aclarar que no era un de strike lo que me habían metido. Sé que no les importa pero igual no se preocupen. Este... No me metieron nunca un de strike. Lo único que me metieron fue... Con la verga. No, bueno, sí, pero... No, espérate. No. Para eso tienes suscriptores. Son bots. No mames. No mames ni que me llamara Kimberly. No son bots. ¿Cómo era la quimburrita? No me acuerdo. Pero el caso es que no me habían metido un strike. Me habían metido nada más... Dos. No, un reclamo porque alguien había reportado mi video. Porque seguro me estaba invitando a la violencia y no sé cuánto mamá que son cosas que yo explico aquí. Creo. Pero pues sí, básicamente no fue un strike así que no se preocupen. Mi canal anda bien. Activo para monetización. Suscríbanse para que yo tenga dinero. Dentro de años. Ajá. Pero tendré dinero. Dentro de años. Pero tendré dinero. Pero tendré muchos años. Sería rico solo subiendo Reels. Con cinco pesos. Por fin. Esas madres, ¿sí? Y me pueden restringir el canal. Ponle toque una semana, ponle toque un mes. Incluso me lo pueden llegar a cerrar. ¿Sí? Este canal lo he trabajado yo desde los inicios. Este canal, ya saben, les conté que era una asociación con varias personas que al final se me quedó a mí porque yo seguí con esa idea y a mí me gustó. ¿Sí? Mis videos han sido... Muchos sí han sido burlándome de varias cosas. Pero en un punto en el que, digamos, que está balanceado. Jamás he ido más allá burlándome de las cosas. Bueno, creo que... No, hace falta. Creo que no tengo ni que decir qué videos se han pasado de pistola. Solamente son dos, la neta. Solo son dos. ¿Vale? El primero fue de Feminismo en México 2 porque el primer video de feminismo fue informativo. El segundo sí me burlé por cuestiones. Ahí pueden ver el video. Ahí está, ¿no? No leen la descripción, se lo dejan. Ahí me va la descripción y tal vez les aparezca como video random aquí abajo. Digo aquí al final, pero... Sí, oíso. Y el último fue Feminismo en México 3 pero ese tiene cierta validez porque yo estaba con una mujer. Pero... ¿Era feminista? No. Pero sabía del tema. Pero no es mujer. Pero es mujer. ¿Tienes lo que dicen las feministas que no aceptan a las mujeres que no son feministas? Espero que no la luches por todo. Sí, pero inclusive luego... Manten a la verdad a las demás mujeres que no son feministas. Feminismo en México 4 próximamente. Así que... Atentas, morras. Vamos a seguir. Este video puede que lo hayan reportado porque tiene escenas de las protestas que puse de Estados Unidos y George Floyd. ¿Sí? O porque puse las imágenes de George Floyd o de cómo estaba pasando lo de Derek Chauvin con George Floyd. Pero esto me molesta bastante porque no es tanto por... porque lo hayan restringido sino porque para hacer un videoblog digo, para hacer este tipo de video pues te da un cierto alcance porque eso era un tema tendencia. Y ahora después de que me lo... de que me lo reclamaron, que me reportaron ya está cortándome audiencia porque ahora van a tener que revisarlo. Y yo mandé un mensaje a YouTube diciendo aquí no me estoy burlando de nada. No tiene nada de malo este video. Este video es informativo sobre lo que está pasando en Estados Unidos por George Floyd y por este... el regreso de Anonymous. Sí, pero aquí la cuestión es que precisamente como estamos en plena cuarentena y está esto del coronavirus dicen que los servidores no sirven, ¿no? Que tienen muchos servidores que dijeron ah, pues... por cuestiones de coronavirus no van a funcionar. Y el... Y sí, que eres un perro. Primero que reclamar es que... Bueno, disculpa por los servidores no sirven. Debe haber dicho los servidores no funcionan, pero... Estaba bastante... Es igual, güey. Estaba bastante enojado. Y por eso dije los servidores no sirven. Entonces... Ahí a lo que me estaba refiriendo era que básicamente yo había mandado ahí como un reclamo porque pues... Yo dije, güey, pues no me estoy burlando de nada. Nada, ¿no? Pero... Básicamente cuando me respondieron fue como un ¡Ábrale chido! ¡Nos vale madres! ¡Chido! Te vamos a bajar tu video te vamos a poner este... restricción de edades y dije ¿No me lo van a tumbar? Me dijeron pues no ahorita Me dije ¡Ah, bueno! Pues me parece bien Y dijeron ¡Chinga tu madre estar fallida! Pero me cortaron un chingo de alcance Entonces eso fue lo que me molestó Me cortaron las actas Lo que se tarden en contestarme Una me van a quitar el privilegio de que este YouTube llegue a todas las personas que tenía yo previstas Ahora el video nada más va a llegar ponle tú Si tenía un alcance de mi canal por ejemplo a mis suscriptores Si tenía el acercamiento a 200 son personas que son las que tenemos suscritas hasta el momento Ahora no van a llegar ni a 50 porque la mayoría de estas personas son menores de edad ¿Sí? La mayoría de las personas que ven mis videos son menores de edad Y ahora me los van a estar restringiendo porque mi objetivo era que con este video digamos que nos catapultara un poco para que empezáramos a resalir un poco Y esta intención ya me la cortaron por esta cosa ¿No? A mí me molesta porque les digo es un video que me costó bastante hacer es un video que me tardé tres días en hacer primero en buscar información de lo que había pasado con George Floyd de lo que estaba pasando con Anonymous pregunté a varias personas incluyendo amigos incluyendo este conocidos conocidos de mis familiares de lo que estaba pasando y después de esto tuve que hacer Es que yo pregunté a mucha gente pero a mí me preguntaste que no me contestaste porque digo güey saca el mantra no puedo me estoy cogiendo un perro es que me hice tu amistad y me cogí a tu perro te ofrecí mi amistad y te culiaste a mi perro a la ¿cómo se llama la Cristina? te mato me cojo al bol a ver inténtalo no, no, gracias él te coge a ti bolsito ven bolsito un guion con las cosas que ya tenía y después de esto tuve que buscar material para el video que es el material que pues las imágenes que puse los videos de las protestas los mensajes de Anonymous después de hacer las cortinillas que es algo que me que me traba más porque los efectos aquí se tardan un chingo en exportar yo manejo en una laptop que es Dell creo que no tiene un procesador muy rápido para exportar algunos efectos o incluso para editar algunos efectos en programas de Adobe se tarda bastante en editar las cortinillas y cuando las exporta a veces tengo que revisarlas en otro programa porque no salen en formato mp4 y aquí no puedo reproducir formato mp4 pero a mí lo que les digo me molesta esto porque yo tenía un objetivo que era llegar a más gente y después de que me acaban de reportar este video no voy a poder hacerlo si yo no sé realmente quién fue yo estoy acostumbrado a lidiar con gente que le cago que le caga mi canal que me dice que me hago chistoso y que no doy risa que me dice que soy copia de Luisito Rey lo cual no es cierto pero ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas a mí no me afectan mi trabajo y yo sigo haciendo videos como siempre el chile es pura mentira yo conozco a ese vato ese güey es el que edita mis videos el mismo güey no no es el mismo si güey no yo soy producto de él es una creación pero soy una creación de ese güey ese güey es un pendejo yo no yo soy la verga él es un idiota pero si me le nomás la cara puse cara de crico si a ese güey le ponemos producción y él le pone un pelo rubio lo hace moreno y le pone curry spots ese mismo ya me imaginé al editor pero este si a este güey si le duele esos comentarios no más que se quiere hacer el duro el puñete andaba enojado y hacer no olvideros no hago spoilers porque no sé qué pasa no porque no lo hayamos visto sino que al final van a entender este pedo seguimos pero lo que me molesta es este tipo de cosas que me reporten y que todavía youtube no haga nada a ver aquí una persona o sea Abraham tú me comentas que es por las imágenes ¿no? pero a mí no me reclamaron por el contenido que tiene mi video güey me reclamaron porque dice que yo estoy promoviendo la violencia hacia una persona y que estoy insultando a una persona lo cual no es cierto eso fue lo que me dijo youtube jamás dijo fue reportado porque tu contenido tiene cosas que no deberían salir a luz eso no fue lo que me dijeron hay varias formas de reportar un video yo nunca he reportado pero sí he visto y no fue algo coherente con lo que yo tengo en mi video ok aquí me comentan que le de un tiempo a qué güey nada darle un tiempo a youtube es rendirme por todo el tiempo al tiempo dice este güey de tiempo al tiempo darle un tiempo a a qué güey a nada nada es un comentario que pues no tened en ese momento ¿vale? ya después me di mi tiempo para estar afuera y hacer mi vida y normalizarla al final si se dio el tiempo un año después sí güey no mames pero aquí andamos un poco drogado un poco mareado literalmente callate los hijos ah corte es un print lo que he trabajado güey sí y es algo que no voy a hacer aguanten qué pedo banda ok 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 respecto a lo que me dicen de dejar youtube güey no no voy a dejarlo porque es algo que a mí me gusta algo que a mí me llena entre otras cosas entonces no voy a dejarlo nada más porque me reportaron un video güey y pues no es tanto a mí lo que me molesta ahora es que un video que me costó bastante hacer me lo pues me dio me lo dejen como corrido tumbado un porte muy exuberante al estilo de antes ya no me será reducido a poco digan que no puede salir al aire sí y pues a todos los que me están comentando ahorita pues gracias yo la verdad aprecio a todos aquellos que me han apoyado desde que inicié el famoso el increíble Curry Sports en inglés hasta el lugar en donde estoy hoy es muy poco carnal vengo del del futuro bro un año después al chile no eras nada y no somos nada todavía sí son el mismo güey teníamos 201 suscriptores en aquel tiempo ahorita tenemos 294 no hemos avanzado una mierda 93 avanzaste ajá pero seguimos siendo lo mismo como por decir es que yo ya estoy en un lugar que nunca me imaginé yo nunca me imaginé tener suscriptores porque perdón tanto estás bien güey creo que te afectó la valentina la valentina la valentina la chava no la valentina y la salsa yendo lechuga con un fresco hermano sigamos adelante con un poco el trayecto que llevamos pero es algo y yo les pido así ya para finalizar este video ya lo único que les pido es que realmente respeten lo que yo he trabajado y que si realmente tienen algún problema con el contenido o algo así que mejor me lo digan a mí en vez de estar reportando mis videos o si tienes un problema conmigo que a lo mejor yo te hice algo en el pasado o me odias por alguna razón pues habla conmigo cabrón y pues si yo creo que de momento lo voy a esperar güey si voy a esperar a ver que me dice youtube vale creo que eso ya lo expliqué pero lo vuelvo a explicar yo mandé el correo a youtube me contestaron creo que no pasó un día una semana creo que fueron dos días después si yo había mandado ahí mi apelación de ah es que pues este video no tiene nada que digamos lastime a alguien o así bueno no de hecho si tiene muchas escenas violentas porque pues así era el video güey en teoría pero cuando me respondieron pues si básicamente me dijeron no pues sabes que mocos pues vale madre ya te lo restringimos hazle como quieras patalea y llora pero restringido ya está yo dije ah bueno pues si una bonita forma de decir chinga tu madre starfire y bueno este pues gracias por puta madre gracias por este por conectarse los que se conectaron espero que esto eran como 10 personas 9 no tiene salida ah no no me acuerdo ni cuantas eran pero si eran bien pocas así que eran las 10 que era tu mamá lo entiendan un poco y que que me comenta mi mamá que todo lo que se hace con maldado por envidia se devuelve y y si o sea pero es es frustrante es es un canal que que me ha costado mucho cabrón es un canal que he tenido que trabajar yo solo y que yo espero creo que no había dormido cuando estaba haciendo ese video entonces andaba todo puteado y así si wey se nota en tu cabello o estabas peinado no no en ese tiempo ni siquiera me he peinado bro ahorita tampoco pero se tardó 5 minutos peinarse antes de iniciar el video el vato después de haber grabado 20 minutos todo culpa de pinche celular pendejo todo culpa de tu pinche star foyer el celular yo que culpa cullo procede a borrar el video yo espero que el mismo desempeño o desenvolvimiento que yo tengo en mis videos yo espero que siempre se me devuelva de la misma manera y no se me hace justo que me reporten los videos por hablar de un tema que no me duele la cabeza nada más pero bueno nunca he dejado que estas cosas me venzan he tenido más haters siempre han sido los mismos haters eso no es cierto no tengo haters si wey yo no si tengo haters tengo una cuenta secundaria en donde te baneo muy seguido no te preocupes yo te reporto los 5 videos con razón me llegan las notificaciones pero yo no me ando quejando en vivos yo no me estoy quejando yo estoy argumentando acabas de llorar wey no te duele madres no y pues esto no va a ser un impedimento para que yo siga subiendo videos es una estupidez decir que dejé de subir videos porque me reportaron un video si aquí me comentan que pase lo de ética no lo tengo todavía wey no lo tenía y no lo tengo hasta la fecha bro creo que nunca hice esa tarea pero wey no me acuerdo quien me lo pidió pero no lo tenía aquí me dicen grande curry gracias bro tú eres uno de los que me han apoyado desde el inicio aunque otra vez me dicen que mi canal es super y yo también y pues gracias hermano y pues me he esforzado en que los videos les gusten pero pues ya vemos que hay cierta gente que no que no entiende lo que realmente hago como quien me dice Osvaldo ah carnal estás viendo mi en vivo yo te tengo en llamada no manches pues todo saldría bien wey todo sale bien pero es frustrante wey que que ni siquiera digamos tengo un canal grande escuchenlo es frustrante dramas es frustrante porque yo que los puedo hacerles videos y ustedes como pagan podría intentar llorar pero no que no sé me da huevo te darías más cringe la neta si la neta no me disculpen no llor pero se va a llorar y nada se va a llorar de risa de cringe a perro como para que me estén reportando cosas no yo siempre creí que mi canal era irrelevante siempre lo consideré así y siempre lo ha sido y lo es todavía y lo será por el resto de la eternidad o si es que seguimos viviendo porque vamos a morir yo voy a morir de los 21 por dos o antes entre todos los canales de youtube que hay el mío es de los más irrelevantes güey y como rayos es que ahora después de esto pues me reportan no es sujete es caca no pero que quede claro eso no esto no va a significar que yo deje de subir videos de hecho tengo planeado un story time para la siguiente semana y un video blog también para la siguiente semana nunca llegaron ya me llegaron así así de famoso era brother un story time de algo que a nadie le importa que nadie va a ver y no lo hice de todos modos y ni hizo el video de la semana no hizo nada no me tardé como 6 meses en subir otro video ojalá soy como el misa pero yo me tardé más misa misa al chicho mam mam si el blog sale el lunes el story time sale el viernes pero estaba bastante enojado y la verdad quería desahogarme con la gente que ve los videos que me dijeran varios que pensaban y pues la verdad les digo respuestas erróneas son deja tu canal un rato no me sirve dejar mi canal porque es como decirles ok aquí me voy a disculpar con un carnal este con Roberto ¿Cómez Bolaños? no no tampoco era Roberto Pastrana no Roberto González de la media González una disculpa brother es que andaba enojado ese día la neta no he pensado lo que decía de seguro ni le caes bien no si me caes ni me caes toda madre te caía oh se le caía ah pendejo la madre mi permiso puto si te mueves te ves ese puto pero bueno una disculpa carnal pero sabes que eres de toda madre saca la reta nos vemos después saca las retas ya ganaron ustedes no sirve de nada dejar mi canal y lo que me comento otra vez mi mamá que no permita que nadie me rompa mis ilusiones mis sueños y si hay personas que me aman y yo también te amo mamá pero son cosas que afectan si no me decaí no me vine abajo por esta situación pero es molesto aquí personas que me han visto realmente trabajar el canal son mi mamá y mi papá si mi madre ya comentó el video y le respondo a ella ella ha visto bastantes veces cuántos días me he tardado en editar cómo me estreso en editar cómo estoy cuando el video se está subiendo a youtube y cuando se sube siento un alivio me siento feliz me siento contento porque sigo haciendo lo que me gusta aquí pues ya ya esto es x ya desahogió un poco lo que tenía y yo lo único que les pido es que antes de reportar un video mío realmente usen la cabeza entiendan lo que trato de transmitir si en mis videos me burlo de cosas no se las tomen en serio porque mis videos y mi canal está centrado principalmente a los blogs de comedia si este último video fue un video serio si ni siquiera un video que yo creí que iba a tener polémica que es feminismo en México 3 no tuvo polémica y este que es un video informativo en el que no me burlé de nada tiene polémica pero eso es x yo voy a seguir haciendo videos lunes hay video blog próxima semana viernes hay story time así que gracias a todos los que se conectaron quedan 3 creo pero gracias por por los comentarios y no mames no había visto esa parte que mamo quedan 3 ya me puedo hablar no mames soy re popular estoy hablando de aquí de Sánchez me mame me mame esto no me va a detener yo voy a seguir haciendo videos gracias y nos vemos en un próximo video gracias hasta la próxima y nos vemos en el próximo video vamos este fue mi video ahorita vamos a hacer que le llevan balas a él porque va a estar más divertido así que porque chicos despidos ¡Gracias!